En este vídeo vamos a hablar sobre la métrica en el espacio, es decir, el cálculo de distancia y de ángulo en el espacio. Vamos a empezar con ángulo porque es realmente sencillo y nos lo quitamos de encima. En el vídeo sobre vectores en el espacio vimos los tres tipos de productos que hay entre vectores, que son el producto escalar, el producto vectorial y el producto mixto. Dijimos que la aplicación más inmediata del producto escalar era calcular el ángulo entre dos vectores. Escribimos una cosa así, u por v partido módulo de u por módulo de v, donde u era un vector, v era un vector, alfa era el ángulo y dijimos si tomamos aquí el valor absoluto, este ángulo nos sale en el primer cuadrante. Si nosotros queremos calcular el ángulo que forman dos planos, nosotros sabemos que el plano, ya sabéis que yo pinto así en una dimensión menos, esto es como si lo estuviéramos viendo de canto, estos son dos planos. Si nosotros queremos calcular, como digo, el ángulo que forman dos planos, los planos vienen caracterizados por un vector normal, vector normal del pi1 y este sería el vector normal del pi2. Por lo tanto, el ángulo que tenemos entre dos planos es justo el ángulo que tenemos entre los vectores normales. Por lo tanto, para calcular el ángulo entre dos planos, lo único que tengo que hacer es utilizar en esta fórmula los vectores normales a cada plano. De la misma manera, si yo voy a calcular el ángulo que forman dos rectas, recta 1 y recta 2, entonces las rectas vienen caracterizadas por una dirección ahí y otra dirección ahí, que exactamente el ángulo entre las dos direcciones coincide con el ángulo entre las dos rectas. Por lo tanto, si quiero el ángulo que forman dos rectas, utilizo los vectores directores en esta fórmula y lo tengo. ¿Qué pasa cuando yo tengo un plano y una recta? Y quiero calcular el ángulo que forman la recta y el plano. La recta viene caracterizada por su vector director y el plano por su vector normal. Si yo utilizo el vector director y el vector normal en esta fórmula, el ángulo que estoy calculando sería este de aquí y yo lo que quiero es el ángulo complementario. Por lo tanto, ahí la fórmula que tendría que aplicar es una pequeña modificación de esta, que sería coseno de 90 menos alfa, el complementario. El complementario de lo que me daría la fórmula sería el ángulo entre la recta y el plano. Yo utilizaría el director de la recta por el normal del plano partido los módulos de cada uno de los vectores en valor absoluto porque me quedo con el ángulo en el primer cuadrante. Por lo tanto, ya habéis visto que esto no ofrece ninguna dificultad y que es muy sencillo. Vamos a ver ahora las distancias. Distancias tenemos dos fórmulas obligatorias, fundamentales, que nos tenemos que aprender. Estas son las distancias entre dos puntos, la distancia de un punto P a un punto Q, que es simplemente el módulo del vector que lo une, y la distancia de un punto a un plano. Sería el valor absoluto de ax0 más b y0 más c z0 más d partido raíz de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Esto es, en la ecuación general del plano sustituimos las coordenadas del punto x0 y 0 y z0, eso nos da un número, nos quedamos con el valor absoluto, dividido el módulo del vector normal al plano. Estas dos fórmulas son muy sencillas y son las que vamos a tener que utilizar seguro. Sigamos la estrategia que sigamos. En los siguientes casos que vamos a discutir ahora vamos a tener la opción de aprendernos una fórmula o de resolver algún tipo de problema geométrico que nos permita reducir el problema al cálculo de una distancia en estos dos casos. Vamos a empezar, por ejemplo, con la distancia de un punto a una recta. La distancia de un punto a una recta, la fórmula, sería pq por vr, producto vectorial, partido módulo de vr. Vamos a ver un poco qué significa esto. Estamos calculando la distancia del punto p a la recta r, entonces yo tengo un punto p y una recta r. Esta q es un punto de la recta. Desde este punto yo puedo dibujar el vector director de la recta, pongamos que es ese. Entonces, pq vector significa que el vector este de aquí. El módulo de este producto vectorial, justo lo que tenemos en el numerador, dijimos en el vídeo de vectores que era el área de un paralelogramo. Es decir, que yo tengo aquí un paralelogramo donde esto de aquí vuelve a ser vr, esto de aquí vuelve a ser pq y esto de aquí es pq. Estoy calculando este área, este numerador. Bueno, el módulo de este vector es justo el tamaño de la base de este paralelogramo, por lo tanto, área partido base es justo la altura, que es la distancia. Entonces, esta es una fórmula muy lógica. ¿Cuál es la forma alternativa de calcular la distancia de un punto a una recta si no me quiero aprender la fórmula? Pues muy sencillo, volvemos a tener el punto y la recta. Lo único que tengo que hacer es calcular la proyección de este punto sobre la recta y la distancia del punto a la recta va a ser la distancia entre el punto y su proyección sobre la recta. Esto vimos cómo se hacía en el vídeo de simetría y proyección en el espacio. Os dije que una de las aplicaciones más importantes de las proyecciones era el cálculo de distancia. Vamos a ver ahora la distancia entre dos rectas. La distancia entre dos rectas va a depender de la posición relativa de dos rectas. El caso sencillo, obviamente, va a ser que las dos rectas sean paralelas. Como estas dos rectas son paralelas, yo cojo el punto que me dé la gana de la recta que me dé la gana y entonces va a ser la distancia del punto a la recta. Como son paralelas, todos los puntos de S están a la misma distancia de R, por lo tanto, da igual que el punto coja la distancia entre dos rectas paralelas y la distancia de un punto a la otra recta. Y de esta manera he reducido el problema de la distancia entre dos rectas a la distancia de un punto a una recta, por lo tanto, estamos en una de estas situaciones de aquí. ¿Qué pasa si las rectas se cruzan en el espacio? Si las rectas se cruzan en el espacio, estamos en una situación muy parecida aquí. Hay una fórmula formal. La distancia entre dos rectas, vamos a llamar R y S, sería el valor absoluto del producto mixto de los vectores directores. El vector auxiliar, del mismo tipo del que me he creado aquí, partido el módulo del producto vectorial de los vectores directores. La interpretación de esta fórmula es análoga a esta de aquí. Si yo tengo un punto, digamos, de la recta R, un punto de la recta S, este tiene su vector VR, este tiene su vector WS. Con esto, a mí me sale un paralepípedo, porque yo tengo eso de ahí, aquí tengo el VR, el VS lo tengo aquí, y ya se está formando esta caja de zapatos torcilla. Dijimos en el vídeo de vectores que esto era el volumen del paralepípedo y que esto era el área de un paralelogramo, el área de la base, por lo tanto, volumen partido área de la base es justo la altura, por lo tanto, esa fórmula me está dando la distancia entre las dos rectas. Si yo no me quiero aprender esta fórmula, tengo dos opciones. Primera opción, recta R, recta S, yo puedo calcular la perpendicular común, una recta que sea perpendicular común a las dos rectas dadas, calcularía los puntos de corte, y la distancia entre R y S sería la distancia entre P y Q, entre dos puntos, y estaría en la primera fórmula. Segunda opción, tengo la recta R, la recta S, yo calculo un plano que contenga a S, por ejemplo, y sea paralelo a R. Entonces, ¿ahora en qué situación estoy? Estoy en la situación de que esta recta es paralela a este plano, y tendría que calcular la distancia entre R y S sería la distancia entre la recta y el plano. Justo esto es lo que vamos a ver ahora, la distancia entre recta y plano, y la distancia entre dos planos, que es lo que nos queda. La distancia entre una recta y un plano solo tiene sentido cuando la recta es paralela al plano, porque en cuanto se tuerza un poquillo lo va a cortar y la distancia es cero, y si está contenida también la distancia es cero. Por lo tanto, tiene que ser paralela, y si es paralela yo cojo un punto de la recta, y sería la distancia de un punto a un plano, que es la segunda fórmula que hemos visto, y que hemos dicho que era obligatorio saberse. Y nos falta también la distancia entre dos planos, pi 1 y pi 2, obligatoriamente otra vez los planos tienen que ser paralelos, si no son paralelos no tiene sentido, la distancia será cero, pues será la distancia de un punto a un plano. Cojo un punto de aquí y calculo la distancia del punto al plano, que es la misma fórmula que está de aquí. Ya que en los dos casos, al ser paralelos, todos los puntos están a la misma distancia y da exactamente igual el punto que elija. De esto no voy a hacer ejemplo ilustrativo en este vídeo. Si revisáis exámenes de selectividad, y hay en el canal una lista de reproducción con más de 50 vídeos, ahí en los ejercicios relativos a la parte de geometría tenéis algunos resueltos. Si revisáis también los directos, ahí me han hecho algunas preguntas sobre distancia y cosas así. También hay algunos ejercicios resueltos. Si tenéis alguna duda o algún ejercicio concreto que estáis interesados en resolver, ya sabéis que todas las semanas hago directos, me lo preguntáis ahí y lo resuelvo. Lo que sí os he hecho, como en algunos otros vídeos de esta serie de geometría espacial, es que os he preparado un PDF resumen de todo esto de las distancias. Aquí os he añadido el producto escalar vectorial y mixto que dimos en los vectores en el espacio, con su interpretación geométrica y sus aplicaciones al cálculo de área y volúmenes. Tenéis las fórmulas del ángulo para cada uno de los casos y que tenemos que coger, y por la otra cara tenéis todas las fórmulas de las distancias, cómo tenemos que tener las ecuaciones o qué datos necesitamos, si son puntos, si son puntos rectas, si son planos en forma general, qué datos necesitamos y qué fórmulas tenemos que aplicar.